Aquí en Entérate, invitados en vivo todo el tiempo, saludo a esta hora de la mañana Osvaldo Calderón, es gerente comercial de COE en la ciudad de Neiva. Señor Calderón, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de Nación TV, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Señor Calderón, lo hemos invitado porque queremos echar un vistazo al tema del inglés en la ciudad de Neiva. ¿Qué tantos o qué tanto a los neivanos les interesa el inglés? Bueno Jesús, pues en estos momentos usted sabe que el idioma inglés no es ya un lujo, realmente es una necesidad. La gente de Neiva busca mucho capacitarse, que es lo más importante en estos momentos, la gente opita, es unas personas muy competitivas. Y realmente en Neiva la oportunidad está para aquella persona que se capacite totalmente en inglés. Y tengo la plena certeza de que la gente de Neiva quiere aprender a hablar inglés, quiere aprender a hablar inglés, es una necesidad, lo busca, se capacita, porque la gente quiere salir y pues estamos a un mundo globalizado, donde todo es inglés y la importancia que tiene Neiva en estos momentos de hablar inglés prácticamente podría decirle que es de un 100%. Y en el caso de COE, ¿cuál es la metodología que ofrece? ¿Qué diferencia hay entre aprender inglés en COE y en otra entidad? Bueno, la diferencia nuestra de COE es que somos un programa netamente conversacional. La gente ya no busca el verbo, la gramática, la tarea, el quiz, el parcial. La gente busca un método donde sea dinámico, COE lo tiene. Un método donde sea 100% conversacional, COE lo tiene. Un método totalmente personalizado o semi-personalizado, COE lo tiene. Una metodología totalmente didáctica a través de técnica de asociación de colores y es lo que está buscando realmente la gente. Entonces, esa es la gran diferencia de nuestra institución a las otras instituciones, que somos un programa netamente conversacional. ¿Por qué? Porque ya el Lopita sabe que es verbo, sabe que es gramática, pero no sabe hablar inglés. Y COE tiene esa fórmula perfecta para que el Lopita aprenda a hablar inglés. Por eso es tan importante que en estos momentos toda la gente que nos escucha a través de Nación TV nos llame, nos llame al 317-641-4117. Háganos esa llamada perdida o llámenos al celular o déjenos un mensaje a través de WhatsApp. Vea, yo estoy escuchando el programa entera de Nación TV y estoy muy interesado en hablar inglés. Es, llámenos a ese teléfono 317-641-4117 o llámenos al 875-0011. Ahí va a haber una persona que le va a recibir su llamada, le va a dar de una vez la información o si tenemos muchas llamadas, le vamos a devolver la llamada. Pero para que conozcan más de nuestra metodología, porque realmente vale la pena. Vale la pena aprender a hablar inglés con COE por ser un programa netamente conversacional, Jesús. ¿Cuándo hablamos de netamente conversacional, a qué nos referimos? Como para explicarle un poco a nuestros televidentes. Que es face to face, que habla usted, hablo yo. Que no es un programa donde usted tiene el típico profesor, donde le van a copiar, donde está escribiendo todo el tiempo, sino que lo llevamos a realmente que se sienta como si estuviera en un país de habla inglesa. Donde todo el tiempo tenga la necesidad, donde usted realmente se enfoque en una conversación. Pero lo más importante, donde usted pierda el miedo a aprender a hablar inglés. Porque hay mucha gente que sabe los verbos, sabe la gramática, pero a la hora de hablar inglés se intimida. Y eso es lo que quiere COE, quitar ese miedo. ¿Para qué? Para que el aprendizaje sea totalmente natural, Jesús. Señor Calderón, ¿y cómo son los ambientes de aprendizaje allí en COE? Bueno, son espectaculares. Primero que todo porque tenemos un programa muy personalizado, como le digo, va a estar de una, promedio cinco personas, siete personas, máximo nueve personas dentro de una monitoría, porque no le llamamos una clase de inglés. ¿Por qué? Porque queremos sacar ese chip precisamente del usuario que ha estado en otros cursos de inglés y que dice, no, es que me toca la clase y el profesor. Nosotros no los llamamos de esa forma. Los llamamos un ambiente tranquilo. De hecho, los llamamos por estados. Está Oklahoma, está Indiana, está Delaware, está California. Que son ambientes donde el usuario se va a sentir como si estuviera en un país de habla inglesa. Vamos a encontrar una mesa redonda, Roundtable Sister, donde el usuario todo el tiempo está interactuando con nosotros a través de nuestra fórmula perfecta para hablar inglés de verdad. Entonces, es muy bueno, es muy chévere, pero lo más importante, muy didáctico, nuestro ambiente, nuestra metodología y a través de 55 actividades lúdicas que trabajamos en función para que una persona logre el objetivo. Le escuché hablar, le escuché mencionar de que allí en COE usted aprende inglés mediante la asociatividad de los colores. ¿Cómo es eso? Sí. Manejamos una fórmula por técnica de asociación de colores. Nuestra fórmula perfecta se llama, a través de la técnica por asociación de colores, manejamos lo que son fórmulas personales, palabras básicas, palabras de acción, objetos. ¿Qué hacemos con esta fórmula a través de asociación de colores? Que la gente piense en un color, que piense dónde va a expresar su acción, que piense dónde recae la acción y qué es lo que realmente quiere con eso. En lugar de decir al usuario, vaya, aprendas estos 200 verbos, estos vocabularios y venga, sostenga una conversación. Si no, que lo hacemos a través de técnica por asociación de colores, porque es más fácil recordar a través de colores, imágenes, que a recordar un verbo que de pronto hemos estudiado muchas veces, pero que se nos ha vuelto tedioso. Le voy a hacer la pregunta que deben estarse haciendo muchos de quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. ¿COES solamente para adultos o también para niños? No. Bueno, nosotros manejamos COES para adultos, COES para niños, desde jóvenes, desde siete añitos en adelante, hasta jóvenes de setenta y cinco años. ¿Correcto? Manejamos ese tipo de edad, manejamos todo el que quiera aprender a hablar inglés. Lo más importante, nos interesan los niños de siete añitos en adelante que sepa hablar, escribir y leer. ¿Correcto? Que ya nosotros nos encargamos de que el niño aprenda a hablar inglés con nosotros. Y pues tenemos usuarios de setenta y cinco, de ochenta años que se capacitan, porque es que el idioma inglés ya no es para los jóvenes, el idioma inglés es para todo el mundo. Está para el empresario, está para el pensionado, está para el universitario que no se ha podido graduar, está para aquella ama de casa que dice es que necesito aprender a hablar inglés porque es que a mi hijo le exigen mucho en el colegio, yo no sé nada, me toca pagar un profesor o me toca buscar un traductor para ayudarle a mi hijo. Y para eso está COE, para que esa ama de casa, para que ese empresario, para ese pensionado que realmente quiere tener viajes, oportunidades, pues está COE, para que lo busque, pero para que esto sea realidad, Jesús, pues todo el mundo que nos escucha, llámenos al 317-641-4117 o al 875-0011. ¿Correcto, Jesús? ¿Cómo es el tema de los horarios allí en COE? ¿Se ajustan a lo que la persona quiere? Sí, Jesús. De hecho, eso es la gran diferencia que nos marca nosotros acá en Neiva, en las instituciones de inglés. ¿Por qué? Porque manejamos una extensa de horarios. La gama nuestra va desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, teniendo en cuenta que la última monitoría empieza de 8 a 9 de la noche. Pero nuestros horarios son totalmente programables. Entonces, el universitario que dice, no, es que yo tengo clases en la universidad en la mañana, a mí solo puedo en el día, en la tarde. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace? Que COE le brinda la posibilidad de que los horarios son totalmente programables, de que usted lo elija en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. ¿Correcto? Entonces, no hay excusas para aprender a hablar inglés. Y ahora, pues, para los niños manejamos un horario exclusivo, porque sí es exclusivo. De todos los sábados, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para que los niños aprendan a hablar inglés con nosotros. Señor Calderón, si hay algún interesado, alguien que esté inquieto por saber inglés, además de esos teléfonos, ¿a dónde puede acudir? ¿En dónde está la sede de COE en la capital de Luila? Sí, bueno, estamos ubicados en estos momentos en la calle 21, número 5A-47. Repito, calle 21, 5A-47. Por toda la 21, correcto, está COE en una casa grande de dos pisos, espectacular. Perfecto. ¿Qué deben hacer nuestros usuarios, los que nos llaman en estos momentos, los que nos están escuchando? 317-641-4117 o al 875-0011. Vuelvo y les digo, digan, yo estoy viendo Nación TV, yo quiero aprender a hablar inglés, me interesa lo que están hablando ustedes, me interesa la metodología. Llámenos al 317-641-4117 o al 875-0011, Jesús. Que esa es la línea que los va a hacer realmente bilingües. Pues, Osvaldo Calderón, gerente comercial de COE en la ciudad de Neiva, mil gracias. Muy amable. Su mensaje final para todos los neivanos y huilenses. Sí, bueno, yo les voy a dar en estos momentos a todas las personas que nos escuchan a través de Nación TV y que nos llamen ya al 317-641-4117 o al 875-0011. Les voy a otorgar hoy, solamente por hoy, a todas las personas que nos llamen, la inscripción de nuestro programa totalmente gratis. Repito, la inscripción totalmente gratis para todo aquel que nos llame al 317-641-4117 y al 875-0011. ¿Qué va a recibir con esto cuando yo le digo que es la inscripción gratis? Va a recibir un año de monitorías totalmente personalizado. Va a recibir todo lo que tiene que ver con talleres. Va a recibir una plataforma presencial y una plataforma virtual. Va a recibir preparaciones internacionales. Es muy importante la preparación internacional, Jesús, para aquellas personas universitarios o empresarios que necesitan hacer preparación TOEFL, que necesitan hacer preparación TOEY o el IAL para una visa de estudio, una visa de residencia. Entonces, eso van a recibir en el día de hoy y van a recibir 400 expresiones norteamericanas para aquellas personas que hoy nos marquen al 317-641-4117 y al 875-0011. Recuerde, señor Opita, que hablar inglés ya no es un lujo. Es una necesidad que hoy y usted y yo tenemos que aprovecharla y aprender a hablar inglés en un mundo globalizado. Gracias, señor Calderón. Muy amable. Son las 7.39-7.39 en Entérate.